Estar aquí con el documental es un regalo. Por supuesto conoces el Festival de San Sebastián como todo el mundo y sabes que es uno de los festivales más importantes del mundo, pero poder estar aquí era como que lo intenten. Perfecto. Cuando nos dijeron que sí fue como ¡guau! Para mí es cumplir un sueño directamente. Desde que me dedico a esto siempre había querido estrenar aquí. Esto es el Olimpo. Yo estoy en plena éxtasis constantemente. Es un sueño. Nos hacía muchísima ilusión tener un documento gráfico que de alguna manera representara esta historia y estos cien años de historia. Ella creaba y yo buscaba el dinero para que ella pudiese crear. Con Rosa teníamos que hacer lo que ella quería. Creo que el Centenario ha sido una buena excusa y además el mismo Centenario nos ha dado ese momento de ver al pasado, pero también ese impulso de buscar el futuro y el documental vendrá para quedarse. Yo creo que el documental es un género que pide autenticidad, que pide honestidad. Entonces era fundamental el que la familia en este caso que el oso se abriese y compartiese. Los toux con el oso encuentran un icono. El icono ha hecho una marca. Claro, yo vengo del documental puro y duro, ¿no? Entonces cuando me dicen que hay una marca detrás, al principio me parecían como dos conceptos antagónicos, ¿no? Y luego lo voy a poder abordar. Y tuve la suerte de que en mi proceso de investigación, para el proyecto inicial era otro, estaba planteado de otra forma. Cuando yo empecé a descubrir la historia que hay detrás, y que me parece que narrativamente tenía un montón de elementos súper interesantes, ellos estuvieron muy dispuestos a hacer algo que era darle la vuelta totalmente a la propuesta inicial y jugar a esa carta, ¿no? Pero la verdad es que nos pareció que hacer un documental era algo más, también, algo más novedoso. Era algo también más único para una marca también como la nuestra, ¿no? Tampoco muchas marcas seguramente pueden o creen o piensan en quizá hacer un documental. Y siempre hemos ido un poquito pensando en cómo sorprender a nuestros clientes, ¿no? Y el formato pues nos pareció tremendamente interesante. Mis padres viajaban muchísimo por Europa, había diferentes ferias de judía interesantes, y mi madre siempre regresaba de estas ferias con ideas, aparte de pues también con algunas colecciones de algunos diseñadores que ya encontraba y demás. Y en ese momento se da cuenta de que le apetecía muchísimo hacer una pequeña colección de diferentes charms, de diferentes colgantes, y en ese viaje pues visualiza una tienda de peluches y dice, ah, pues haremos un oso también dentro de la colección, ¿no? En una colección en donde había un elefante, un búho, un niño, una niña, una estrella, un corazón, y viene con la idea del oso, ¿no? Y el oso se quedó, el oso vino y se quedó. Ya... Esos